bienvenidos a otro vídeo de soy salida con extraterrestre en el día de hoy les vamos a dar unos consejos para que puedan tomar mates sin gluten con sus amigos familiares parientes lo que usted quiera señor o señor pero de manera segura y sin miedo y sin gluten lo primero que tenemos que saber es que el mate en bombilla la hierba mate y todo lo que forma parte de este ritual es naturalmente sin gluten y sin gluten la hierba no debería tener gluten el azúcar tampoco nosotros en argentina bueno tenemos un poco más de cuidado por una cuestión de contaminación cruzada entonces buscamos que el edulcorante el azúcar la hierba tenga el logo y esté registrado como sin gluten esto es importante fíjense avisen a todas las personas para que van a compartir mate que si bien parece una obviedad esto de que la hierba no tiene gluten muchas hierbas ya tienen el loquito que especifica que son sintag así que está bueno que puedan comprar de ese tipo son baratas si hay hierbas mate muy baratas que ya tienen el logo la mayoría tiene el logo y en el caso de azúcar si quieren usar azúcar también hay muchas marcas que tienen el logo si no en edulcorantes también tienen opciones certificadas como libres de lúter tomar mates de manera segura tener en cuenta que el mate naturalmente el mate morrilla no debería tener gluten pero 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 esto nos lleva al segundo consejo que es evitar la contaminación cruzada porque uno toma mates comiendo cositas de cuchito es importante tener en cuenta esto uno comparte mate y comparte una ronda de galletitas y demás entonces es muy probable que si hay una mateada general hagan cosas con gluten es lo ideal que no haya cosas con gluten sí que pasa que muchas veces alguien como una galletita y puede caer una amiga adentro del mate caen migas en el azúcar hasta incluso una hierba sí entonces aunque digan un poquitito no no hace nada una amiguita que caiga y que haya un poquitito contaminación cruzada a algunas personas puede ser muy mal además tengan en cuenta esto no se trata de solamente limpiar la bombilla por si hay migas qué pasa si cae la amiga adentro pero para eso hay una solución por supuesto y es que no tomen mate con nadie hay una solución muchas soluciones la más fácil y las más rápidas que puedan comprar hay muchas opciones de galletitas y bizcochitos de arroz sin gluten ricas azucaraditos económicos no salen más caros que un paquete de galletas común así que pueden comprar uno de esos y la otra opción que es la que nosotros preferimos pero porque nosotros somos nosotros somos así es hacer tus propias cositas para compartir exactamente bueno aquí va a aparecer una tarjetita con unos riquísimos bizcochitos salados fáciles y sin gluten que pueden hacer para compartir mates y también aquí va a aparecer otra opción de galletas igual tiene muchísimas opciones que dejamos para que hagan en sus casas cositas sin gluten y las lleven y compartan también igual es un bajón que todo el mundo te coma las galletas lo sabemos cuando son sin gluten pero más vale eso que estar ahí con miedo o no salir a tomar mate con amigos con variantes etcétera hicimos vos que me estás viendo no sos sería que tenés amigos celíacos hace estas recetas que son una tontera de fácil de 10 minutos nada que das como el dios de los amigos entonces evite la contaminación cruzada las personas que no saben lo que es la contaminación cruzada básicamente es cuando un alimento que no tiene gluten entre contacto con sustancias que existieron y por último y lo más importante para mí disfrute señal señor no le tengas miedo a compartir el mate tenga cuidado sí pero no es extraterrestre todavía todavía nos gustamos así que el comparto más que tenga cuidado como algo rico de ese placer de charlando chismoseando si de compartir la verdad que la persona sería que muchas veces se auto excluyen no por miedo pero me parece que lo importante acá es informar y miren qué fácil que es por compartir mate con alguien de manera segura y bueno las personas como son sería que quieren tomar mate con alguien que tiene cerebro también fíjense que acá tienen un vídeo donde comentamos básicamente lo que tienen que o lo que pueden hacer para que los mates sean seguros y sin gluten bueno esperamos que este vídeo les haya resultado útil que lo puedan compartir y si tienen algunas otras sugerencias nos dejan aquí en los comentarios nos vemos en el próximo vídeo y compartan el vídeo con ese amigo que está medio reacio a la serie a quien para vos amigos no se olviden de suscribirse a este canal y de tocar la campanilla o campanita para que les llegue una notificación para ver antes que nadie los vídeos que subimos